Con sustanciales cambios tanto en su denominación como en su configuración, la 26ª edición del Rally de Canarias, Trofeo al Corte Inglés, tuvo como punto de salida y llegada el Palacio de Congresos de Masfalomas. Después de 25 años, la histórica prueba Gran Canaria cambiaba de escenario para congregar todo su operativo en el sur de la isla. Tras las perspectivas verificaciones técnicas, 40 de los 43 equipos inscritos tomaban la salida dispuestos a afrontar la primera etapa de este rally valedero con el máximo coeficiente para el Campeonato de Europa, España, Regional Canario y Provincial de las Palmas de Asfalto, con preinscripción para el Mundial. Con un total de 10 tramos cronometrados, la primera etapa presentaba como principales novedades los tramos de Mogán, la aldea, y acusa que junto al de Roque Nublo se disputaban en tres ocasiones cada uno, cerrando el bucle la prueba espectáculo del Gran Carting Club. Después de un año ausente, el cántabro Chus Puras volvía al Campeonato Nacional de Asfalto como piloto oficial del equipo Citroën Sport España, acompañado en esta ocasión de Carlos del Barrio en labores de copilotaje. Con su Zara T4 World Rally Car, Puras impuso un fuerte ritmo desde el comienzo de modo que marcaba los tres primeros scratch y los récords en los tramos inéditos de Mogán, la aldea, y acusa para situarse el líder de la carrera obteniendo una ventaja de más de medio minuto sobre su inmediato seguidor. Con la ventaja obtenida, el piloto santanderino disminuyó su ímpetu durante el segundo bucle para, en el tercero, volver a dar buena muestra del potencial mecánico de su Citroën Zara, realizando los mejores tiempos en los últimos cuatro tramos de la etapa y estableciendo el nuevo récord del tramo Mogán, la aldea, con un crono de 10 minutos, 35 segundos, dos décimos. Después de una durísima jornada y haber ganado siete de los diez tramos puras y carros del barrio, llegaban a la meta en esta primera jornada de competición como sólidos líderes de esta vigésima sexta edición del Radio Canarias con una ventaja de casi un minuto y medio sobre Luis Monzón. Ha sido una etapa dura, dura por las condiciones, sobre todo el tramo de Roque Nublo donde ha habido bastante lluvia, ha habido niebla en algunas pasadas. Ha estado muy difícil, porque además las tres pasadas han sido diferentes en cuanto a la climatología. Y bueno, hemos conseguido en los primeros tramos arrancar algunos segundos de diferencia. Quizás nos hemos aprovechado un poco también de los problemas que ha tenido Luis Monzón con el Peyote. Y bueno, nosotros pues de noche también hemos hecho buenos tiempos, hemos intentado aumentar un poco más la diferencia y estamos pues casi un minuto y medio ahora delante de Luis, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo lo que ha pasado. El tramo de Acusa, que a priori se pensaba que era uno de los más complicados, ¿cómo resultó para Jesús Pura? Bueno, yo creo que ha sido un tramo en el que he disfrutado muchísimo. Quizás menos complicado de lo que parecía entrenando, ¿no? Porque era muy estrecho, era muy... era difícil, había rocas en las cunetas, pero luego ya con el coche, con el Seara, creo que se pasa mucho más deprisa, evidentemente, pero también más estable, tienes mejor frenada. Yo creo que, bueno, a pesar de que hemos corregido incluso algunas pequeñas notas, pero ha sido un tramo bonito y bueno, y además un tramo largo, un tramo que te hace trabajar mucho. ¿La clave de tu éxito en esta primera etapa quizás ha sido la buena elección del neumático? Sí, probablemente tenemos unos compuestos Michelin de última generación, creo que, bueno, pues que eso ha influido muchísimo. Son neumáticos que trabajan durante muchísimos kilómetros, es decir, podemos estar 60, bueno, muchísimos, para que nos entendamos, 60 kilómetros para nosotros ya es muchísimo, pero, bueno, creo que son neumáticos muy estables, neumáticos que tienen muy buen grip lateral, es decir, se agarra muy bien en las curvas, puedes frenar y, por supuesto, que estoy satisfecho. Los campeones españoles de rallies no comenzaron con buen pie la cita Gran Canaria. Un problema en las electroválvulas del turbo de su Peugeot 206 World Rally Car en el tramo de Acusa hicieron perder más de un minuto respecto a Puras y la segunda plaza de la clasificación en favor de Flavia Alonso. Reparada la avería por sus mecánicos, Luis Monzón y José Carlos Dennis centraron su objetivo en recuperar los segundos perdidos, logrando los mejores registros del segundo bucle, arrebatándole a Puras el récord de Acusa para posteriormente conseguir el nuevo derroque nublo y recuperar la segunda plaza por sólo 12 segundos de diferencia respecto al piloto del SEAT Córdoba. Logrado su propósito, Luis Monzón decide no arriesgar su mecánica y mantener la segunda plaza al objeto de lograr el mayor número de puntos posibles para el certamen regional canario. Yo creo que estamos en el sitio donde tenemos que estar, que es segundo, y a partir de ahí, dependiendo de la suerte que tenga cada uno, o un error humano o cualquier otra cosa, sería lo que haría cambiar esta posición de primero y segundo, nosotros tercero, Flavio Alonso. Se perjudicó sin duda la rotura del turbo en el segundo tramo. Sí, han contabilizado, lo ha sido un compañero de la radio antes, uno, un minuto diez o un minuto catorce segundos, y la diferencia con Chubb anda por ahí también, un minuto y pico, o sea que podía, seguramente, hubiese ganado él igualmente, pero por lo menos psicológicamente el estar a diez segundos o a ocho segundos de alguien que tenga, pues siempre es diferente, ¿no? A tenerlo un minuto y pico, ¿no? La tranquilidad es otra. ¿Realmente qué fue lo que le pasó? Se rompieron las electroválvulas del turbo, si crees, te digo ahora dónde están, y entonces se mantenían abiertas, con lo que al no cerrar no entraba la presión de turbo dentro del motor y se quedaba con 200 caballos menos, se quedaba con, bueno, sin caballos y sin potencia, entonces son cosas que suelen ocurrir, son unas electroválvulas que cuando levantan el pedal acelerador, ellas se abren y hacen que la presión de turbo se cuele por ahí y vaya al turbo lo mantenga en movimiento, en velocidad, y cuando tú aceleras, electrónicamente se cierran y entonces toda esa presión se va al motor, y entonces es cuando le da la potencia, ¿no? Entonces sí se quedaban abiertas. Flavio Alonso, Vidal Arencivia, los bandos de un SEAT Córdoba World Rally Car Evo 3 accedieron de la tercera a la segunda plaza de la clasificación a partir del segundo tramo, una posición que defendieron hasta el sexto, pese a los continuos ataques de Luis Monzón. Carente de neumáticos del Mundial de Última Evolución, Flavio, una vez superado por Luis Monzón, se situó en una cómoda tercera posición a la espera de lo que pudiera pasar con Puras y el piloto del Peugeot. Marcando interesantes cronos como el conseguido en la primera pasada por Acusa, donde lograba el segundo mejor tiempo, Flavio y Vidal Arencivia se convirtieron en el equipo más espectacular en la superespecial del Gran Karting Club, concluyendo la jornada a más de dos minutos del líder Puras. Tercero al término de la primera etapa, me imagino que satisfecho de momento. Pues la verdad que sí, satisfecho. Hay que tener en cuenta que conseguir un puesto de podio siempre es importante, ¿no? Hemos terminado el primer día bien clasificado, ha sido un día muy difícil, muy complicado. Han habido tramos secos, igualmente te encontrabas con tramos mojados, con las ruedas cambiadas y no ha sido fácil. En un principio logramos la segunda posición durante tres, cuatro tramos, pero Monzón ha acelerado mucho y lo ha hecho muy bien y nos ha rebotado esta posición. Y bueno, en fin, yo mañana supongo que vamos a mantener esta posición. Creo que Puras, tanto Puras como Monzón, ya dan por bueno también su resultado y así que nosotros intentaremos mantener también. Flavio, el coche andando a la perfección, aunque no de la grado de ustedes. No son del mundial última evolución. Es decir, hasta mitad de tramo estamos en tiempo, estamos empatados con Monzón y con Puras. De hecho, en Acusa 2, hasta el mirador del tramo de Acusa, que es prácticamente la mitad del tramo, pasamos los tres coches empatados. El problema es que yo me quedo sin ruedas y ellos pues siguen con neumáticos hasta el final. Y de ahí al final pues me metieron nueve segundos. Este es un poco el hándicap con el que estamos contando en este rally. ¿Cuál va a ser la estrategia para la segunda etapa? Mañana, si hay buen tiempo, me gustaría probar un diferencial trasero, el que yo montaba el año pasado en el Evo 2. Siempre y cuando esté en la cartera en buenas condiciones para probar. Si hay lluvia y demás, no porque pierdes el tiempo, ¿no? Pero sí es verdad lo que comentas, que es ahora el momento de probar soluciones para el coche, para mejorarlo porque estamos todos un poco en tierra de nadie. José Mari Ponce, Carlos Larrode, se presentaron en esta 26ª edición del rally de Canarias con un Volkswagen Golf Kick Car del equipo oficial alemán que por vez primera corría en nuestro país. José Mari no empezaba bien el rally penalizando 20 segundos en el primer tramo al desconectar por desconocimiento el motor del Moltroni de su montura. A pesar de adolecer de un grupo corto, el campeón del Provincial de Las Palmas entabló una bonita pugna con su hermano Toñi hasta que éste se vio obligado a abandonar en el séptimo tramo por rotura de un palier de su nuevo Skoda. Favorecido por la retirada de Ricardo Avero y su hermano, y los malos cronos del italiano Enrico Bertone y del alemán Anthony Warburg Ponce se situó a partir del tercer tramo en la cuarta plaza de la clasificación, posición que no abandonaría a pesar de parársele el coche en medio del tramo de Roque Nublo en su segunda pasada y padecer varios problemas de tipo eléctrico. Tan solo mi desconocimiento de las características de él, la botonería y todas estas cosas son las que nos han dado algunos sustos, pero por novato y yo, no porque el coche las haya dado. Entonces desde la primera vuelta ya estábamos colocados cuartos, hemos podido mantener esa posición, incluso nos hemos permitido terminar el último tramo haciendo un tercero Skraki, yo creo que para irnos a la cama está bien. José Mari, la pena no haber contado con un grupo más corto. Sí, estoy convencido de que con un grupo más corto se podía bajar hasta 0.3 por kilómetro. Está claro que Canarias es otra historia, ellos están acostumbrados a correr en Europa, para el campeonato alemán que son carreteras de una velocidad de puntas enorme y no esperábamos que fuera tan largo el grupo, pero de todas formas con grupo o sin grupo estaríamos en el mismo sitio, con los World Rally Car es otra historia y no se puede estar, lo importante es mantener esta plaza para mañana. ¿Cuál es la estrategia que vas a afrontar en la segunda etapa? Teniendo en cuenta que llevamos un minuto 10 a Bertone con el Focus, yo creo que es tomárselo con tranquilidad, mantener esa distancia y nada más, mañana hay un tramo que a mí se me da muy bien sistemáticamente que es las vallas de la era y ahí pues podemos, sin arriesgar, mantener todavía un margen mayor y terminar el rally espero con más ventaja todavía la que tenemos. Otra de las novedades de esta edición fue el debut en Canarias del Ford Focus World Rally Car, alquilado a la Yoli Club para Enrico Bertone Danilo Fapani. La falta de adaptación a un vehículo de tracción a las cuatro ruedas después de muchos años corriendo con un dos ruedas motrices y problemas en el turbo y en el calor del escape sufrido en sus pies motivaron al piloto italiano a disminuir su rendimiento, realizando unos registros mediocres para el potencial de su montura, imposibilitándole estar a la altura de otras participaciones en esta importante cita canaria. Bertone finalizaba esta primera etapa en un quinto puesto a casi 10 minutos del equipo ganador. Sacándole el máximo rendimiento a su Citroën Saxo Kick Car, el tinerfeño José Antonio Torres efectuaba una sensacional carrera obteniendo tiempos mejores a otros rivales con coches más potentes. Nominador absoluto de la F3, José Antonio Torres y Víctor Pérez aprovecharon la fiabilidad mecánica de su Citroën Saxo para comenzar su andadura en el nacional, comandando una categoría por la que luchará a lo largo de una temporada que acaba de comenzar. Obedeciendo órdenes de su jefe de equipo, José Antonio Torres controló la carrera arriesgando lo justo y necesario. Tan solo 12 segundos separaron al equipo de Autolaca Sport del italiano Bertone. Mejor imposible porque estoy sexto, ¿no? Si hubiese estado quinto, pues mejor todavía, pero la verdad que no me quejo para nada, no me esperaba en ningún momento estar en esta posición. Y ahora, bueno, a vivir de las rentas, ¿no? Hay que seguir en guardia, hay que intentar seguir atacando para no perder la concentración y ahora me queda la segunda parte del rally, ¿no? A ver cómo se nos queda la cosa. Y sobre todo estar muy atento a los ataques de Muniente. Sí, está claro. Tanto Muniente como David están ahí detrás al acecho y no puedo cometer ni un pequeño error porque enseguida se me vienen otra vez arriba y tendríamos que correr más riesgos. Yo creo que llevo una ventaja más o menos cómoda y puedo mañana conducir rápido y tranquilo sin pensar en ellos, ¿no? En su primera participación en Canarias, el alemán Anthony Warble no pudo llevar el Toyota Corolla a los puestos de honor del rally. El desconocimiento de los tramos y el no encontrarse a gusto con su montura impidieron al piloto bávaro rendir más a pesar de su espectacularidad. A 10 minutos, 12 segundos de curas, Anthony Warble y Gemma Price llegaban a meta en esta primera jornada de carreras en la séptima posición. También el piloto palmero, Santi Concepción, comenzaba el rally penalizando al no encontrar el carnet de ruta cuando se presentó junto a su copiloto, Víctor Rondel Rosario, en el control horario de salida, perdiendo 10 valiosos segundos. Superado el susto, el campeón nacional dominó de principio a fin el apartado de los vehículos de serie, sufriendo mucho con la degradación de los neumáticos en el tren delantero de su Mitsubishi Lancer Evo 6, para posteriormente verse perjudicado en los últimos tramos de esta primera etapa por un pequeño problema en el soplado del turbo. Inconvenientes que no le impidieron marcar los récords en los tramos inéditos de Mogán, la aldea y Acusa y liderar con tranquilidad el grupo M. La temprana retirada del lanzaroteño Jesús Mayín y el fuerte golpe sufrido por el tinefeño Víctor Delgado en la parte trasera de su vehículo en la primera pasada por el tramo de Acusa, perdiendo más de medio minuto respecto al piloto palmero, facilitó a Santi Concepción correr sin presión alguna finalizando el día en la octava posición de la general. Después de un día tan largo y agotador, pues a pesar de liderar el grupo N con diferencia, también estamos haciendo un buen rally. A pesar de esos contratiempos que nos han surgido con los neumáticos, que al final Michelin ha cerrado una fábrica y digamos que no hemos conseguido y hemos tenido que traer lo viejo del año pasado y correr así es bastante difícil, ¿no? Realmente te quejabas mucho de eso, de no poder contar con los neumáticos adecuados para afrontar un rally de esta característica. Sí, porque lo que teníamos era usado y solo teníamos dos nuevas, las dejábamos para la noche y lo usado era un compuesto intermedio con el calor que hacía por la mañana, pues se degradaban completamente. Con un coche tan pesado como el nuestro que pesa 1.300 kilos, pues no había manera de llevarle como a uno le gustaría, ¿no? Y entonces pues no me sentía cómodo ni a gusto, sino que sé que podíamos marcar mejores cronos y no podíamos hacerlo. Realmente ha sido una primera etapa muy dura. Sí, durísima, ¿eh? O sea, de dar un bucle tan largo con tramos mediantemente largos, ¿no? No es que lleguen a 30 kilómetros como a otras ediciones del rally, pero sí se mantienen con un alto kilometraje. Se hace largo, ¿no? Y cansado, agotador, ¿no? Sobre todo con los cambios meteorológicos que te encontrabas en cada tramo, ¿no? Sí, sobre todo en el tercero, que nos encontrábamos siempre lluvia o niebla y ahora por la noche, pues mira, por ponerte una anécdota de que empieza a llover, pones el parabrisas, hace niebla, quita la luz de niebla. Después se va la niebla y tienes que poner los focos. Después de ahí llover y tienes que parar. O sea, que te hagas un pollón encima de lo complicado que es ir en el agua y demás, que te vuelves loco, ¿no? O sea, en cachos de tramo te puedes encontrar de todo, ¿no? ¿La estrategia para la segunda etapa? Bueno, estamos haciendo una buena carrera, estamos delante de los Supermins 600, solo tenemos a Antonio Torres, que es un F3 por delante, de los que más o menos siguen el Campeonato de España. Y la estrategia sería estar por delante de ellos mañana, ¿no? Pero soy consciente de que ya no me quedan neumáticos y que seguiré intentando estar ahí, pero si hay que darse por vencido, por seguridad, pues no nos queda otro remedio, ¿no? Extraordinaria también la carrera efectuada por el lagunero David García y su copiloto Geray Múzica con su nuevo Citroën Saxo, superando a los pilotos del equipo oficial Peugeot Sport España y dominando la Super 1600 en una primera etapa que concluía en una meritoria novena plaza, quedando algo tocada su mecánica, de forma que tras el gran esfuerzo realizado en este primer día, tuvo que abandonar en el primer tramo de la segunda etapa por rotura del embrague. Cerró la clasificación en sus diez primeras posiciones el piloto oficial de Peugeot España, Manuel Muniente. Penalizado con 40 segundos por retraso en la llegada del primer reagrupamiento, Manu no pudo en ningún momento seguir la estela de David García realizando sus mejores cronos durante la disputa del primer y segundo bucle para empeorarlos en el tercero con la llegada de la noche. Estamos rodando, como sabéis, con el nuevo producto, el 206 Super 1600 y hemos debutado con una nueva unidad, estamos ajustándola, estamos poniendo el coche a punto y, bueno, de momento estamos consiguiendo buenos tiempos. Realmente en una lucha ahí con José Antonio Torres, ¿te está sorprendiendo la actuación del piloto de Irfeña? No, ya sabemos que el Citroën Saxo está funcionando muy bien, hace tiempo, es un coche ya muy experimentado. Nosotros, pues bueno, tenemos que tratar de trabajar e intentar estar lo más cerca posible y él está funcionando además muy bien, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y mañana pues intentar hacer los mejores tiempos posibles. ¿La estrategia mañana? Atacar fuerte. Sí, sí, vamos a seguir corriendo, vamos a ver hasta dónde estamos, sobre todo seguir probando cosas y ir conociendo también un poco el coche, ¿no? La primera etapa de este rally canarias, ¿te ha sorprendido? ¿Muy dura? Pensé que sería más dura, la verdad es que todos los problemas, pequeños problemas que hemos ido teniendo, vamos, que físicamente hemos aguantado muy bien y, bueno, de noche también se nos ha dado muy bien el pasar por primera vez de noche por estos tramos. En cuanto a la Copa Seat de Ibiza, Sene Cazorla y Margarita Pérez iniciaron el rally con un fuerte ritmo que les llevó al liderato desde el primer tramo de Mogán, la aldea, dominando una copa con suficiencia y situándose en la cuarta plaza del Grupo Ángeles. El trofeo promoción tuvo como vencedor al aldeano Jonás Ramírez y su copiloto Alejandro Matías, que a los mandos de un Renault Cleo Williams terminaron esta primera etapa de la 26ª edición del rally de Canarias Trofeo al Corte Inglés en el puesto 19 de un total de 30 coches, decidiendo no tomar la salida en la segunda etapa al bastarle con los puntos logrados en esta primera. En el capítulo de retirados, el primero en tener que abandonar el rally fue el palmero Francisco Santana, que no tomó la salida en el primer tramo, haciéndolo posteriormente el tinerfeño Ricardo Avero por rotura del motor de su Citroën Sara Kiskar, una vez pasada la meta de Mogán, la aldea, un tramo donde también se quedaría el lanzaroteño Jesús Machín. Así son las carreras, la verdad que íbamos haciendo muy buen tiempo en el intermedio del tramo, creo que íbamos segundo detrás de Chus, quedaba la parte de descenso, que la verdad que nos beneficia mucho más a nosotros que a él, pero bueno, con la tan mala suerte que faltando un kilómetro, kilómetro y medio para el final, pues ha explotado el motor sin avisar y hemos tenido que bajar, llegar a meta en punto muerto y finalmente pues tener que abandonar en este rally. Bueno, realmente no sabes cuál es verdaderamente en estos momentos la causa de la rotura, ¿no? No, no, esto es un problema interno del motor que explotan y nada más, ¿no? Solo un ingeniero en motores pues debe de saber lo que él la vería, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, esto a veces suele pasar, ¿no? Es decir, los motores a veces suelen explotar y de hecho ya a nosotros nos ocurrió el año pasado en el isla de Tenerife, con la diferencia de que fue en el último tramo después de dos días de carrera, ¿no? Aquí ha sido todo lo contrario, en el primer tramo de dos días de carrera también. Este año pues desgraciadamente has tenido que abandonar a las primeras de cambio, pero me imagino que ha penado. Pues sí, bastante, ¿no? Porque vienes con mucha ilusión, es un rally que cuesta prepararlo, se necesita un gran esfuerzo físico y económico porque detrás hay un equipo que me apoya y lógicamente se te va todo al traste por una avería, ¿no? Pero bueno, esto es así, hay que sacar ganas y fuerzas otra vez para reponernos lo antes posible y tratar de, bueno, de estar al 100% para la próxima carrera, ¿no? En su vuelta al mundo de los rallies, después de dos años ausente, a Toñi Ponce no le acompañó la fortuna, viéndose obligado a abandonar por rotura del palier de su nuevo Skoda Kikkar, después de una interesante pugna con su hermano José Mari. Una salida de carretera de Aleix y Santana sin consecuencias personales, la primera pasada por Acusa, obligó a neutralizar el tramo. De los 40 equipos que comenzaron el rally, 30 concluían después de más de 12 horas de carrera una durísima primera etapa marcada por los cambios meteorológicos. El tramo espectáculo del Grand Karting Club volvió a reunir un año más a miles de seguidores al mundo del motor que disfrutaron con las evoluciones sobre la pista de los diferentes equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!